Este vídeo ha sido posible gracias a SocialPubli, consigue dinero con tus redes sociales en el link en la descripción. Voy a daros dos conceptos, delfines y cabezas nucleares. Inmediatamente nos surge la idea de una nueva película de Michael Bay, pero aún no estamos en el principio del vídeo, con lo que al menos tenemos un par de minutos antes de cerrar esto. Si habéis visto el título, ya sabéis más o menos de dónde va, pero aún así toca hablar de una serie de delfines que son los encargados de proteger el mayor almacén de cabezas nucleares del mundo, al menos para los Estados Unidos. Veréis, Estados Unidos es el segundo mayor poseedor de armamento nuclear del mundo, y cuando tienes mucho de algo, hay que guardarlo en un sitio. Esto vale para la tasa de obesidad, capitalistas, explotadores y cabezas nucleares, aunque por el momento solamente cubriré esto último porque además cuenta con bienes entrenados por la marina, y eso tiene que molar. Estados Unidos tiene ahora mismo certificadas 7.000 cabezas nucleares, más o menos, repartidas en varios búnkers alrededor del país. Algunas están listas para mandar el mundo a la mierda, pero muchas de esas están siendo desmanteladas, ya que los gobiernos van entendiendo que las armas que nos pueden mandar a todos los países a tomar por c*** no es una buena idea. Esas 7.000 cabezas nucleares, una de cada cuatro se especula que esté aquí, en esta zona de la ciudad de Seattle en el estado de Washington. En concreto, a unos 30 kilómetros al noroeste está el mayor almacén de cabezas nucleares del país, ya que en este lugar se almacena tanta potencia para adiquilar varios países, es de esperar que tenga sistemas asegurados avanzados e impenetrables que eviten que alguien quiera hacerse con el control de tales armas. Entre sus espectaculares y esperanzas medidas de su vida hay una que no es tan secreto y que además es muy llamativa, delfines entrenados por la marina de Estados Unidos según un programa que lleva activo desde 1967. Veréis, las aguas de Seattle son bastante frías, pero de vez en cuando surge algún que otro bañista que sin quererlo se acerca demasiado al recinto protegido. Cuando esto ocurre será detectado por uno de los casi 90 delfines o 50 leones marinos que entrenan la marina de Estados Unidos. Cuando encuentran al intruso van a los entrenadores, cogen una baliza y la dejan al lado del bañista, tras lo cual las autoridades competentes recogen al intruso y lo devuelven a tierra, seguramente con más de una demanda y un que otro aviso para que no intente destruir el mundo. Dejar una baliza es bastante efectivo para que se encargue en las fuerzas armadas, pero antes se usaba un método mucho más directo, pues al menos entre 2003 y 2005 daban al delfín unas esposas para que él mismo capturase al intruso. Estas esposas se ponían en la pierna del bañista y luego el delfín tira de él hasta llevarlo a algún lugar seguro y me sorprende que aún no haya un delfín policía, así que voy a ir apuntando esta idea para ver si se la vende alguna productora de mediocre. Con un programa que es tan guay como entrenar delfines, es esperable que hagan más cosas aparte de proteger las cosas de Seattle. Pero se sabe que estos delfines son especialmente útiles en la caza de minas. De hecho hubo un despliegue de delfines en el 2003 en la guerra de Iraq, donde localizaron más de 100 minas que iban a por los submarinos. Desde que el programa de entrenar delfines empezase, apenas se habrá un puñado de delfines que no han vuelto a pesar de no tener localizadores para cada delfín, con lo que es de sumir que las recompensas en comida y estímulos deben ser bastante buenas. Eso realmente tiene un sentido del deber y saben que están ayudando a que el mundo no se vaya a la mierda y realmente son las especies superiores a nosotros, pero oye, yo no voy a juzgarlos. A quien no voy a juzgar es a quien se apunte SocialPubli. SocialPubli te permite ganar dinero con tus redes sociales sin que necesites tener cientos de miles de seguidores. Aunque tengas unos pocos, puedes apuntarte y ganar dinero con campañas de seguridad en tus redes sociales. No hay requisitos mínimos de seguidores y se avisan por email cuando hay una campaña. Una vez te llegue el email es seguir los pasos y ganarás algo de dinero. Si quieres apuntarte, ve al link que te he dejado en la pantalla, igual que dejo en la descripción y podrás ganar tras dinero y ayudarás a este canal.